Yo me casé con mi esposo, ciertamente él no quería saber nada de Dios. Estaba muy deprimido por su enfermedad y que a él le detectaron esta enfermedad cuando estaba el soltero, aunque él no me dijo qué enfermedad tenía cuando nos casamos. Cuando yo estaba pequeño, pues yo estaba realmente normal. Yo podía correr, podía brincar, podía saltar, pero cuando estuve en la adolescencia, a los 17 años me empezaron dolores en el cuerpo. Y por más que me buscaban qué era lo que tenía, el doctor decía que era solamente reumatismo juvenil. Estudié la carrera y en la carrera incluso me pasé vendado tres años con venda en mi cadera porque me dolía mucho. Me vine a la parte sur del estado y ahí de repente ya en la escuela donde yo trabajaba me dio un dolor en la pierna. Y me fui al Issste, al hospital de Veracruz y tristemente ahí me diagnosticaron que pues mi hueso se estaba desgastando y que la única solución era cortármelo y pues me deprimí tanto, yo pensé que ya no iba a volver a caminar. Yo la verdad pensé que mi matrimonio pues iba a fracasar porque mi enfermedad no era tan sencilla. Y pues yo no conocía de Dios, pero mi esposa sí conocía. Y ella pues la verdad es que me apoyó mucho a pesar de que cuando nos casamos, yo le puse a ella como regla de que yo no quería saber nada de Dios, nada de religión, que nos íbamos a apartar totalmente de Dios y desafortunadamente mi enfermedad empezó a aumentar más y más hasta que llegó el grado de que me quedé prácticamente pues inutilizado. No era una carga, yo no la sentía una carga, yo tenía que colocarle los calcetines, ponerle su ropa interior, llevarlo al baño incluso porque él ya no tenía movilidad en su cadera para sentarse. Aunque él me decía que no buscara a Dios, yo en las noches, en las mañanas, lloraba, ¿verdad? Aunque no me arrodillaba, que no me viera él, pero yo lloraba a Dios y le pedía por su salud, porque yo veía como él empeoraba cada vez. Y ya estando yo en el quirófano, yo temblaba, tenía mucho miedo en mi operación de cómo iba a quedar porque no era una operación fácil, prácticamente me cortaron el hueso, la cabeza del fémur, me pusieron tres tornillos y traigo una prótesis total de cadera, entonces yo temblando en el quirófano yo le pedí a Dios que me ayudara y me arrepentí de todo lo que había hecho. Y le dije a Dios que si él me ayudaba, que yo iba a estar con él. Gracias a Dios, entré al quirófano y los doctores se asombraron, me dijeron que la operación que me habían hecho no era nada sencilla, que iba a tener unos dolores horribles, lo de una cesárea, pero siete veces una cesárea iba a tener dolores y gracias a Dios no tuve ningún dolor, nada, nada me dolió. Y yo agradecí a Dios porque me recuperé y en tres meses yo volví a caminar, solté los bordones, dejé la incapacidad que tenía y empecé a caminar. Si yo le dije a mi esposa, sabes qué, a partir de este momento yo me voy a bautizar, yo me voy a acercar a Dios. Tenemos un Dios, hermanos, que nunca nos abandona, que si clamamos a Él, Él siempre nos va a escuchar y que si somos fieles a Él, Dios cumple sus promesas, hermanos. Y los invito, hermanos y todos aquellos que nos escuchan, que se acerquen a Dios y que les sean fieles y agradecidos a través del diezmo y la ofrenda que es lo que le corresponde a nuestro Dios.